Oh, estamos fuera del aire en un episodio de Mamá de Teta Grande parte 2. Ya me regaño. ¿Por qué haces esto como mamá? No, 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 tampoco dije, no, espérenme, no, no, tampoco, estimado público de QTF, no, no, tampoco. ¿El qué? Ya me sentí, ya, 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 me regañaron en la mañana, en la mañanera. Este es el capítulo de la extensión de la teta. Sí. No, de teta, grande. Copa E. ¿Quién te regañó? Este. No. Oye, ya, me regañaron en la mañanera. ¿No hay copa E? A, B, A, B, C. ¿Hay E? Seguramente sí. No, o sea, no es, sería del tamaño monumental, cállate. Pues por eso seguramente sí. Es cuerpo una. ¿Hay talla E? Sí. ¿Cómo? A ver, imagen, imagen. Magen, imagen de la talla E. Claro que sí. ¿Sabrina Sabro debe de ser talla E? Dolly Parton debe de ser talla E. No. Claro que sí. Que ayer a propósito ya le... Se quitan el brasier y dicen, ay, qué frío está el suelo. No, 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 es mal chiste, muy mal chiste, perdónenme. Ayer le dijeron, fue día de Dolly Parton, día nacional de Dolly Parton. Nashville, Tennessee, lo nombraron desde el día de ayer, todos los seis de agosto. De Dolly Parton. De Dolly Parton. Si quieres ir a Dollywood, pues vamos a Dollywood. No. ¿No irías a Dollywood? No. ¿No irías a cantar Jolene? No. ¿No cantarías I will always love you? No, 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 a mí no me cambies a Dolly Parton por Londres. ¿No cantarías 9 to 5? ¿Me quedaste llevar a lo de Harry Potter? Pero espérame, una cosa no excluye a la otra y Nashville está bien padre. Transmitir de Nashville hace poquito tiempo, ¿no? ¿Qué tiene Nashville? Sí, está padre Nashville. Es como Wichita. Perdón, yo estoy ahorrando para irme a vivir a Wichita, Kansas, cuando ya... Este, la... Vámonos a Boca Ratón. ¿Qué haces en Wichita? No, no, ¿qué es Boca Ratón? ¿Ni qué nada? Ahí hay campo de golf. Ahí podemos jugar golf, yo te enseño. ¿Por qué toda la gente que se va a la Florida quiere jugar golf? Ay, porque los campos son bien bonitos ahí. Pues sí, pero... ¿No te gusta el golf? Pero ni en drugs. ¿En serio? No, por eso nunca me llevan a la gira de golf imagen. Ah, no, a mí me gusta y no me llevan. No, porque pues trabajo. ¿Y qué no puedes transmitir de ahí? Mi querido Pepe Molina, me vas a llevar a la gira. No, que me lleve... Yo hoy estoy... De hecho, miren, voy a... Estoy inaugurando una fórmula para hacer radio que es cabina nómada. Entonces, recuérdalo porque lo vamos a hacer. ¿Por qué tenemos que estar atados a esto y a esto? O sea, estamos atados porque... Porque nos enseñaron desde hace mucho tiempo que la radio se tenía que hacer así. No, nosotros... Y ya es otra historia. No, pero nosotros sí, nosotros somos otra historia porque... Pues cuántas veces transmitimos desde la República Mexicana. Nos hemos ido a Las Vegas, a Punta Cana. Pero hay que hacerlo más. Vamos a ir a Los Cabos, ¿eh? Pronto porque va a estar el Hard Rock Hotel. Ah, pues llévenme. Vamos, vamos. Porque siempre me la cuentas y siempre hay que dejarla aquí. Pronto. Así Gavino dice, no, que no lo lleven. No se ha ido a correr. Y entonces no me lleva ni a la esquina. Así, ni aquí a la esquina de Copilco. Ahora sí ya se enfureció. Ya, legal. No, no, no. Ay, qué trompudo hiciste. Yo sigo aquí. Qué trompulito. I'm still here. ¿Qué trompudo? ¿De quién era el documental que se llamaba I'm still here? Te llevan hasta donde llegue el cable. De Joaquin Phoenix. Sí, exactamente este. Hasta donde llegue, pero además el cable del audífono que no uso. Vean, de este tamaño es. Yo estoy llorando. El tamaño sí importa también para el cable. No, claro que importa. Vean, como está chiquito, pues no llego ni a la puerta. ¿Por qué te pones tan rejejo? ¿Por qué te sulfuras? Ay, mi trompudo. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Déjame buscarlo. ¿Cómo que en Madrid talla 140 de pecho y Copa J? No. ¿Cómo va a haber Copa J? Sí, claro. A ver, hay cosas que me enojan. A ver, yo ayer en la mañana en estos micrófonos, si ustedes recuerdan, les platiqué... ¿Qué es esto? ¿Ves? Les platiqué que ya había dicho presidencia que era un presupuesto que habían publicado lo de la famosa longaniza. Sí. Y entonces yo dije, bueno, ahora que den a conocer... ¿Qué es lo que verdaderamente compraron? ¿Qué es lo que compraron? Entonces hoy en la mañana sale el presidente y dice, lo vamos a dar a conocer. Ah, hasta ahí muy bien, qué bueno. Felicidades que si son fake news, que no son fake news. Y luego sale con esto. Y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios. Sí, quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. A ver, sí, exacto. Sí existía en la... Él mismo lo dice en esa conferencia. Existía y era un presupuesto que se había hecho con, como te lo dije aquí, con los proveedores de peña. Pero existía, existían esos precios. Y fueron publicados por la presidencia de México. Entonces, ¿por qué tiene que ofrecer disculpas un ciudadano? Porque no nos confundamos, ¿eh? Analistas, periodistas, críticos, lo que ustedes quieran son ciudadanos, no ejercemos poder. Quien ejerce poder es el presidente y su gabinete. Entonces, no, el ciudadano no está para ofrecerle disculpas al poder. Me extraña que ahora esté pidiendo desde el poder que ofrezca... Que ofrezca disculpas. Por una información errónea por parte de su equipo. Que además lo que dice él es, es que la subimos mal. Bueno, les tengo noticias. Qué bueno que no suben el presupuesto o los presupuestos que no han ejercido a redes sociales de todas las instancias de gobierno. Porque no solo sería un error. Esto, por lo pronto, más allá del error o no error, es una pérdida de tiempo y por ende de dinero. ¿Por qué? Porque ese presupuesto y la publicación del mismo se utilizó con dinero de los impuestos que tú y yo y la gente que nos escucha pagan. Entonces, perdónenme, pero la disculpa es al revés. Debe ser la gente de cómo no hay el cuidado necesario para subir datos incorrectos para el conocimiento público. Perdón, ¿ahora sí me enojo? No, no, ¿cómo no? No, pues, por supuesto que enoja. ¿Ves? Porque me leyeron la cartilla en la mañana y luego llego aquí y dije, ya. No, pero mira, es que esto sí calienta, dice. ¿Sí oyeron esto? No. Ay, yo me re... Discúlpenme, es que si no le pones humor, pues, ¿qué? Te amarga. Nada más decirle si tiene algún avance de la investigación que está haciendo... Pero es que yo sí les pido, por favor, por favor, con todo respeto, no nos comparen. O sea, es que, este, eso calienta. O sea, es que quieren medir con la misma vara. Es la declaración de ayer en donde dice que no le gusta el chorizo. Ay. ¿Cómo está el tipo de cambio de la longaniza de hoy? No, bueno, lo del asalto de la casa de moneda, hablando de tipo de cambio. La casa de papel a la mexicana, ¿o qué? Sí, solo que allá no tuvieron que tener una estrategia y que venga el profesor. Mira, pero ¿cómo es posible? Se llevaron 50 millones de pesos. Sí, porque eran 1.500 centenarios. Son 44 kilos. Nada más te pregunto esto. Ah, bueno, ¿cómo puedes robarte una sucursal de la casa de moneda que se encuentra en la esquina de donde se encuentra la embajada de Estados Unidos? Y además, para no dejar, este, también a dos cuadras, se encuentra la experiencia Netflix que tiene unos anuncios gigantescos de... La casa de papel. Pero, haces un asalto en una sucursal donde la bóveda está abierta. La bóveda estaba abierta. Es una locura. De verdad, de pacotilla. Así, inverosímil. ¿Cómo puede estar la bóveda de la casa de moneda abierta? Pues, solo aquí. ¿O no? Pues, por eso te digo, ¿cuál casa de papel? No, es que eso sí calienta. Se enojó. ¿Qué comprarán con esos centenarios, tú? Hasta acá escuché. Hasta acá escuché. Bueno, la nota del día. Pero no la van a comprar, ya lo dijo. Fue un presupuesto mal puesto. ¿Para qué lo publican de su parte? No, no. Estoy de acuerdo con usted con eso. Es que los que deben de ofrecer una disculpa son los de adentro. Los que hicieron eso. No, eso y otras cosas. Los cerillos. Los cerillos estaban bien caros. ¿Qué fue lo que más te calentó de la lista? Pues, los cerillos, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. Ay, no. Que hablando de cerillos, ¿qué gran cartón retuiteó Rodrigo Pacheco de Donald Trump? A ver. ¿No lo has visto? ¿Y Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo Pacheco deberías de venir al programa porque yo te quiero, eres un gran compañero de trabajo. Y ya nos vamos a ir al corte. Este cartón. Ay, buenísimo. A ver, ¿lo pueden ver en la cámara? No. ¿No se ve? Ah, qué pena me da. En otra ocasión. Ay, ya se iba a acercar. Sí, 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 ponle, ponle, ponle. A ver, entonces ahí va, acérquese, acérquese, más, más, acércate, 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 y entonces vas a ver que es un cerillo con el copete de Trump rodeado de bombas. Oigan, un gran, 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 gran cartón. Está en la cuenta de Rodrigo Pacheco que es Rod Pack. Oigan, yo quisiera hacer un programa. ¿Qué tal, Fernanda? A ver qué les parece. Que venga Paco Sea, Pascal Beltrán del Río, Rodrigo Pacheco, ¿les parece? Chiquini. Y que nos juntemos, Pablo Carrillo, mi Pablo consentido. Y que nos juntemos aquí en la chorcha. No me gustó tu mesa. ¿Por qué? ¿Dónde está Yuri de Sierra? Bueno, Yuri, por supuesto. Bueno, Yuri es mi gallo. Es que se llamaría ¿Qué tal Yuri? ¿Qué tal Yuri? Con Yuri, bueno, estaríamos. Imagínense una mesa con todos. ¿Lo hacemos? ¿Sí o no les importa nada? No, está bien, está bien. Está padre. Bueno, ¿y tú y yo? No, yo, ya está mucha, mucha, mucha testosterona, ¿no? No, 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 no. Tú, Yuri, Paco, Pascal, este, Rodrigo Pacheco. Alfonso Chiquini, está bien. ¿Esteban vendría? Yo creo que sí. Con la virgen, pero vendría. Ay, mi Esteban adorado. Oye, la esposa me consiguió una virgen de Fátima tan bonita. Qué bonito está eso. Yo quiero ir a Fátima, llévame. ¿Quieres que te lleve a Londres, a Los Cabos, a Fátima, a Boca Ratón, a Nueva York? Pues ya vamos a retirarnos mejor y nos vamos de viaje por el mundo. Y tú me quieres llevar a Huichita, cúcule. No, fíjate que no te la cambio. Pausa.